Son tres París, vamos a Buenos Aires. Jan Libares, ¿dónde estás vos? Jan. Héctor Daer, Carlos Acuña, Pablo Moyano. Estamos en Paseo Colón e Independencia. El punto cúlmine acaba de llegar la cúpula de la CGT con todos los gremios, con todos los sindicatos. Totalmente repleta la intersección de Independencia y Paseo Colón, muy cerquita de la sede de Azopardo. Luis, aquí estamos trabajando en vivo, donde en este preciso momento acaba de llegar la cúpula dirigencial de la CGT. En instantes, por los altos parlantes, se va a escuchar un documento grabado. Ya a la una de la tarde vamos a estar dentro de la sede de la CGT porque estará la conferencia de prensa, Luis. Resalto algo que acabas de decir. ¿Documento grabado va a emitir la CGT? Claro, exactamente. Por un locutor institucional de la propia CGT. No va a haber oradores. Se va a escuchar ese documento. Y simplemente después una conferencia de prensa ya desde la sede de la CGT. Como te decía, Luis, pudimos escuchar un poquito de Gerardo Martínez, otro hombre fuerte de la CGT. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las conclusiones que saca la CGT después de la ley bases y de las modificaciones que hubo en el fuero de la modernización laboral. Obtuviste una declaración muy importante, Jan, que cuando la tengamos editada la vamos a poner otra vez al aire porque el hombre de UOCRA dijo para nosotros es buena la ley que salió. Me da la impresión que este debe ser uno de los motivos por el cual se grabó el mensaje para evitar algún tipo de improvisación en el acto que pueda resquebrajar lo que evidentemente es una división, Pancho, por parte de la CGT. Moyano salió a decir paro el 9, paro el 6, paramos todo esto y Martínez, bueno, no fue tan mala la ley, ¿no? Y la decisión también de difundirlo de ese modo, ¿no? Que no sea mal interpretado, que nadie se exceda en el reclamo, evidentemente. Evidentemente dicen, bueno, el mensaje es este, que no haya ninguna contaminación política para un lado o para otro, ¿no? Sí, sí, me parece que ha sido atenuar cualquier tipo de riesgo. Claro. En un momento donde decías, Delfina, hay contacto directo entre la Casa Rosada y la CGT, ¿no? Hay contacto y hay además acuerdo de paritarias, digo, camioneros también, finalmente, a pesar de todos los entredichos que hubo con el gobierno, logró la paritaria, hablábamos de UOCRA recién, bueno, hace un día cerró una paritaria que con un guiño al gobierno la logró usar, digamos, a nivel trimestral y no mes a mes como están haciendo la gran cantidad de, digamos, gran cantidad de sectores. Y también, además, no va a haber, creo, y Nacho, corregime si me equivoco, entiendo que no va a estar esta foto de siempre del palco oficial, de las cabezas de la CGT, sino más bien va a ser desde Azopardo, desde la CGT, y ahí sí va a haber un discurso y probablemente ese va a ser el discurso más dirigido también a, bueno, en esta negociación con el gobierno, y después vamos a tener un documento que además ya, bueno, se empezó a difundir, después lo podemos pasar y se va a emitir, digamos, el audio de este documento, pero no va a haber un orador oficial, probablemente por esta segmentación de la CGT. De Jean Libares, que está siguiendo la columna principal, bueno, veo ahí fotos de Videla, Milei y Villaruel, la comparación me parece cuanto menos infeliz, o sea, se puede decir montones de cosas, y en lo personal las digo, homologar a Videla con Milei me parece una enormidad. En la plaza está Nacho Damonte, ¿me contás, Nacho, qué pasa ahí? Bueno, Luis, sigue bastante tranquila la plaza de Mayo, de a poco van llegando los primeros militantes de izquierda, algunas de las agrupaciones que van a participar hoy, además del Frente de Izquierda Unido, también va a estar el nuevo MAS, el Movimiento del Socialismo. Aquí se va a dar, Luis, el acto paralelo al de la CGT y la Central de Trabajadores, porque aquí la izquierda ha decidido convocar a una manifestación, de hecho han instalado un escenario móvil detrás nuestro, que hasta recién estaba probando sonido, y van a hacer lectura de documentos, va a haber algunas palabras de los distintos dirigentes del Frente de Izquierda, por ejemplo, va a estar Gabriel Solano en un rato aquí también, seguramente llegue alguno de los referentes del Polo Obrero, del Partido Obrero, por supuesto, así que estamos esperando el paralelo a lo que sucederá a pocas cuadras de aquí. Luis, no estamos muy lejos de lo que es la CGT, donde se va a dar primero el acto con esta lectura, grabación del discurso, como decían ustedes recién, y además también entiendo que hay previsto una conferencia de prensa para más tarde, así que hay dos actos en el día de hoy, lo que sucederá en Azopardo con la CGT, y lo que va a suceder aquí en Plaza de Mayo, completamente separado, en este caso, de los trabajadores de la izquierda. Bien, ahí estamos viendo esto, tranquilidad en la Plaza de Mayo, el dron que está recorriendo la 9 de julio, como usted veía, que circula el Metrobús, creo que será el Metrobús, o serán los colectivos de la CGT, no me doy cuenta, pero pensé que es el Metrobús el que está circulando. Sí, están garantizando ahora que circula el Metrobús. Normalmente, y la discusión, no discusión, pero digo el planteo que se hizo al principio, que no se va a aplicar, no conseguimos que nadie, o por segunda vez consecutiva no conseguimos que nadie del Ministerio de Seguridad de la Ciudad quiera hablar con nosotros, están como enojados con nosotros, ¿qué vamos a hacer? Doble problema, enojarse y desenojarse, para saber, porque la lógica sería que no apliquen el protocolo. Se espera, no, mira, acá me dicen que la marcha fue acordada a partir de la autorización que pidieron, se esperan 10.000 personas aproximadamente, y se estima que ahora también esto va a terminar pasado el mediodía, pero fue todo previamente acordado, Luis. Así que, en la práctica, por más que el Ministerio de Seguridad de la Nación haya anunciado la aplicación del protocolo atipiguete, en la práctica esto no se va a formalizar. Lo que me agregan, también es que sí hubo un operativo policial, pero más que nada de contención y acompañamiento, esos fueron los términos que utilizaron los responsables del área de seguridad. Desde temprano, porque convengamos que hoy, ya a las 7 de la mañana, se deberían llegar los primeros colectivos con manifestantes a la zona del sindicato camionero, cerca de Independencia y 9 de julio, Independencia y Lima, pero es importante remarcar esto, por más que la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Burrich, haya dicho que se iba a aplicar el protocolo atipiguete, en la práctica no se está haciendo, porque fue previamente acordado, es una marcha que se había pedido autorización, y además porque hay 10.000 personas que se esperan que participen de esta manifestación, o más también, por lo que ven, por lo que muestran las imágenes de las distintas cámaras y el dron de la Nación, más Luis, así que directamente, en la práctica no se va a aplicar. Bueno, ahí me parece, Pancho, no sé, esto es opinión, yo digo, es razonable que no apliquen formalmente el protocolo en el Día del Trabajador, donde hay derecho a manifestarse, y donde está ordenado todo, Si hay un día para manifestarse, seguramente es el Día del Trabajador, de todos modos, el gobierno está mostrando también una parte más pragmática, de decir, bueno, hay fricciones que en muchos casos es preferible evitar, más allá de todo lo declamado inicialmente, te vas a pelear con la CGT después de un triunfo legislativo, como es la media sanción a la ley de bases, evidentemente se evaluó que no tenía sentido, ¿no? Total. Yaldi Vares, contame qué pasa y dónde estás vos ahora. Bueno, reiteramos, Luis, estamos en el centro de Paseo Colón e Independencia, ha llegado, por ejemplo, la sede de la UOM de La Matanza, veo empleado del Sindicato del Vidrio, Atilra, Agduba, bueno, hay algunas organizaciones como el Partido Obrero, que también está en otro sector de Avenida Paseo Colón, aquí confluyen todos, Luis. Aquí están las organizaciones gremiales, sindicales, políticas y algunas sociales, todas esperando el documento de la CGT, camino a la conferencia de las 13. Reiteramos esto que dijiste, Jan, que me parece, yo no tengo recuerdo de un primero de mayo que la CGT emita un video como documento, la verdad que estoy pensando desde que tengo uso de razón, siempre ha habido palco con discurso enfermonizado y demás, pero Jan, reiteramos, hay un video pregrabado con un locutor donde se va a conocer un documento unificado, por decirlo de alguna manera, Jan. Sí, exactamente, Luis. Les pido, por favor, si quitan la vuelta, así te puedo escuchar mejor. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, obviamente, Luis, no hay escenario, no hay nada más que esto, ¿no? Más que una marcha, más que los sindicatos y los gremios llegando por Avenida Independencia, ubicándose a los costados de la Avenida Paseo Colón, más que banderas, pancartas y todo lo que vos podías ver y leer a través de las imágenes, eso es un poco el contexto, ¿sí? Y yo creo que tiene que ver con lo que te marcaba más temprano, ¿no? Dos puntos centrales que no se han tocado en la ley bases, la cuota solidaria, el aporte sindical, con lo cual se siguen financiando los gremios y sindicatos y los bloqueos no van a tener multas, con lo cual pueden seguir bloqueándose empresas en la República Argentina, con lo cual la CGT de 58 puntos solamente permitió que se aprueben 16 en la ley bases, con lo cual han salido bastante favorecidos. Muy buen reporte específico de lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque ayer escuchabas que se entregaron los derechos de los trabajadores, esto no pasó. Y después vamos a repasar un poco lo que te dijo a vos, Martínez. Infructuosamente intentaste dos veces, Jan, decirle, bueno, esto que mencionabas, aporte, fondo de... Y él no quiso contestar sobre ese particular y tuvo un genérico diciendo, no fue mala la ley que salió del Congreso, ¿verdad? La media sanción. Tal cual, tal cual. Contestó las preguntas de los colegas y obviamente la mención del aporte solidario de la cuota sindical y el bloqueo eligió no contestar. Pero bueno, como te digo, Luis, vamos a ver qué dicen en la conferencia de prensa de las 13. Muy bien, gracias, Jan. Ahí estamos viendo ya el desplazamiento que hemos tenido. Si no es muy complicado y ya volvemos al séxtuple de las imágenes de todas nuestras cámaras, me gustaría un pleno del tron para tomar nota de dimensión de cuánto es la manifestación. que parece importante. Nobleza obliga a las 12 y 11, tenemos que decir que es una larga columna que se está desplazando. No voy a decir las calles porque no las sé, pero Carabajal me va a ayudar. Ahí estamos viendo, ¿te animás a decir por dónde está yendo esa manifestación? Así, a simple vista todavía no lo puedo. Soy feliz, no sabe cómo no soy yo porque no es la historia. No voy a decir algo que no es. Pero bueno, esto es el dron y tenemos las otras cinco imágenes que recién compartíamos con el señor director de lo que está pasando. Eso es Paseo Colón e Independencia. Paseo Colón e Independencia. O Delfina o Pancho va solo el partido obrero, va a la izquierda. Claro, va a la izquierda y ahí va a haber un acto, ahí sí va a haber un acto pero es que de la izquierda y el acto central, por así decirlo, es esta lectura del documento conjunto que va a ser un audio, no va a haber esta famosa foto de palco oficial pero sí, a las 13 va a haber una conferencia de prensa de la CGT en la sede de Azopardo. Bien, esto está pasando, después va a haber, como decía, una conferencia de prensa con los tres... No sé si se sumará Moyano a esta... No tenemos claro si se suma Moyano a la conferencia de prensa de la CGT. Entiendo que van a estar los tres, estamos hablando de los tres titulares, la CGT, Pablo Moyano, Carlos Acuña y Daer, ellos son los que van a dar esta conferencia pero seguramente además se van a sumar varios de los sindicatos nucleados por la CGT, estamos hablando... Y sobre todo los que han tenido conflictos en el último tiempo, por ejemplo, tema docentes, la UDA que está nucleado, también tenemos a UPCN bajo la órbita T de la CGT, son muchos los reclamos, también está el tema de los reclamos por los despidos en estatales, así que es de suponer que esto va a estar dentro de los reclamos, por supuesto, lo que ellos dicen es en contra del ajuste y también uno de los reclamos es en contra de la restitución de ganancias por el cual, este es el motivo por el cual el 6 de mayo va a haber paro del transporte, así que es una mezcla de reclamos, pero lo cierto es que de cara a el paro del 9 de mayo que el gobierno intenta y está intentando desarticular. Estoy repasando el tuit del presidente de mi ley, ha retuiteado un par de cosas pero todavía no ha habido una manifestación, ¿has encontrado una manifestación del gobierno sobre esta marcha? Nada hasta ahora, ¿no? Nada, absolutamente. Me lo imagino igual, seguramente si hay alguna foto de los ómnibus y las pancartas va a decir acá está el modelo que no queremos. Acá veo nada más un retuit que hizo de Nadine Argañarás, el economista que fue hace dos horas respecto a la recaudación tributaria, tema IVA, ganancias y demás, pero no hay demasiado no hay demasiado por lo menos reacción de parte del gobierno nacional. Jan, nos volvís a llamar, ¿qué pasa allí? Bien, ahora llega Luis la sección San Martín de la CGT, como te digo, son una tras otra las columnas que bajaban por Independencia, como seguramente veían en el dron, ya ha llegado la cúpula de la CGT, reiteramos, estamos en Paseo Colón e Independencia, el punto de encuentro central para la marcha y movilización aquí en la provincia de Buenos Aires para el primero de mayo, con lo cual ya está completamente repleto, se van ubicando en las zonas del costado de Avenida Independencia y Avenida Paseo Colón. Luis, bueno, estamos muy cerquita de la sede de Azopardo, hay banderas, hay pancartas, hay cánticos, lo de siempre, ¿no? Lo habitué, el colorido para un primero de mayo. Gracias, Jan, seis imágenes de lo que está haciendo hoy la ciudad de Buenos Aires en el primero de mayo 2024, cobertura especial de la Nación Más.